Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Natalia Berbeke acaba de cumplir 47 años y ha querido celebrar esta fecha importante para ella, en compañía de los suyos. Así, la intérprete de la El Otro Lado de la Cama organizaba pequeñas reuniones con distintos grupos de amigos y compañeros del mundo de la interpretación. Su hija Kiara, que en unos días cumplirá 5 años, tenía muy claro que no quería perderse esta fiesta de su mamá con sus amigas, y como una más, se ha divertido al lado de grandes actrices como Maribel Verdú o Pilar Castro. ¿Quieres verlo? Dale al play, gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.